Es una emergencia, ¿cómo hacemos? Hay que salir hasta allá a la orilla de la calle. Caminar varias cuadras para poder hacer una llamada o enviar un mensaje urgente es lo que deben hacer a diario quienes viven en los contornos del penal de Quezaltepeque en el Departamento de la Libertad. Lo irónico es que afuera de las rejas están incomunicados, pero en el interior de la penitenciaría, según el actual titular de Justicia y Seguridad, los pandilleros estaban en línea. El presidente Nayib Bukele ordenó bloquear en su totalidad la señal de telefonía e internet en los 28 centros penales del país, al poner en marcha la fase 2 del Plan Control Territorial. A punto de cumplirse el plazo, delegados de diversas compañías han llegado a cortar los cables de teléfono, cable e internet. Quezaltepeque está por quedar sin comunicado, lamentan sus habitantes, quienes piden clausurar el penal como se ha anunciado en Chalatenango y lo hecho en Cojutepeque. Andaban viendo a veces, ahí hay un puentecito aquí arriba, andaban viendo a veces y cortaban hasta ahí, pero no. Creo que unos cortaron solo a mí y al vecino de la esquina y hasta el final. De ahí los otros, ¿no? Incomunicados por completo. Yo, imagínense, para arreglar unos documentos, tuve que ir hasta la orilla de la calle, hasta el parque exponiéndome con el teléfono, ¿verdad? Hablando por unos documentos, trabajo con el Ministerio de Educación. Entonces yo siento que estos no avisaron, no traían un permiso. O sea, no tenía por qué perjudicarnos a nosotros, pues, los que dependemos de la tecnología, ¿verdad? Ahora siento que no es que todo mundo, ¿verdad? No va a depender de la tecnología. Si esto es, se hizo ya, ¿qué es necesario? Era el área donde están las antenas. Antes de llegar a las antenas ya estaba bloqueado ya la señal. Porque yo visito de este lado acá, donde está el penal, entonces, sí, ahí ya no había señal. Pero antes de ahí sí. Antes de ahí sí. Antes de ahí sí había señal. Ahora ya no hay señal ahí. Incluso yo hace rato pasé de ver a un cliente de ahí y ya no había señal ya. Mi teléfono bloqueado totalmente. Nosotros, de igual manera, comprobamos esta situación. Tratamos de enviar un mensaje de texto y realizar una llamada, pero fue en vano. La señal era nula. Estas medidas las contempla la prohibición de tráfico de telecomunicaciones en las cárceles y centros de internamiento, pero en gestiones anteriores no fueron cumplidas. Ahora solo resta esperar la respuesta de las compañías que operan en el país. El Salvador es uno de los países de la región que más ganancias aporta al mercado de telecomunicaciones. Con imágenes de Erick Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.